AudioJungle Empezando, quisieramos compartir con ustedes un resultado del curso, un punto muy importante que ya empezó hace varios meses entre el sector público y el sector privado. Tenemos que tener la mejor forma de poder avanzar en las reformas objetivas, que es trabajando de la mano en ambos sectores, acá representados por Lilian Roca, la superintendente Marcao Barolles, por Cristian Lauro, presidente de la Bolsa de Lima, y por Fran Sisteri, presidente de Caballero. Hiciéramos dentro del marco de reformas que hemos venido llevando adelante, montarles el resultado del esfuerzo que ambos en Estados Unidos han llevado, se ha aprobado, una reducción importante de las comisiones para que un mayor grupo de empresas puedan participar en los bancos capitales, considerando que aún existe un costo de construcción que impide una mayor entrada de empresas que participan activamente y levantan recursos en la bolsa. En primera instancia, la superintendente Marcao Barolles ha decidido bajar un 70% en las comisiones que cobran, igualmente la bolsa de valores ha acordado a José, que igualmente la bolsa de valores ha acordado a José, que es un 30% en las comisiones que cobran, un 30%, creo que un poquito más eventualmente, más adelante. Conjuntamente, una reducción del 53%, las comisiones pasando del punto 22 a punto 10 efectivo en el número de goleve. Yo quisiera agradecer este esfuerzo de trabajar conjuntamente en el que se suma un conjunto de cambios normativos que se vienen realizando. Y el objetivo central es lograr una mayor participación de empresas que se fundeen a los casos en el mercado político de capitales. Yo quisiera, una vez más, comentar que este uso es muy importante y este foro muy apoyado. Quiero agradecer por el esfuerzo, tanto en el sector privado, como en el Estado, que vamos a seguir trabajando para seguir produciendo los costos de trabajo y así poder tener un mercado capital mucho más profundo, mucho más vicio y competitivo en el trabajo. Muchísimas gracias. Importante anuncio, esperado, creo que va a venir mucho éxito con esto y esperemos que la liquidez aumente. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, mis agradecimientos a la Universidad del Pacífico, a Elsa del Castillo, a Melvin. Creo que a Melvin la vamos a reclutar pronto porque venís eventos masivos. Nos hace emocionarnos y pone fotos simpáticas en sus videos. Así que muchas gracias a todos, es un honor estar acá. Y creo que la última imagen que vimos, creo que nos dice mucho, tener al presidente Marda como el primer presidente peruano cerrando una jornada en la bolsa de valencia de Nueva York, la más importante del mundo. Dice mucho, dice mucho nuestro potencial como país, de la apuesta que tenemos por integrarnos en la economía global y por trabajar conjuntamente frente a la resistencia que aún tenemos como país. Creo que eso es muy importante y otro evento que no ha sido tan relevado, pero creo que los dos conjugan, lo que es el esfuerzo del Buriaco es no solamente cerrar y darle un tradicional campanazo a la bolsa de Nueva York, sino también seguir y dar cuenta a las dos unidades del cumplimiento de varias metas del milenio. El Perú ya ha cumplido de antemano, con dos años de anticipación, metas de erradicación de poderes extrema en ciertos niveles y avances en la agenda suficiente. Ambas cosas, poder seguir avanzando en el progreso económico de nuestro país. Y eso es el plazo, y me acuerdo, es el bienestar de todos. Creo que es algo muy simbólico, muy representativo, y más, y marca, definitivamente, de arrojero hacia adelante, de continuar en este camino. Yo quisiera, sé que tienen bastantes presentaciones, y la verdad que lo que yo tengo que aportar, no sé que este sea puntual, tuvimos una reunión muy importante de los cuatro países miembros de la Unión del Pacífico la semana pasada en Nueva York, e incluso tuvimos una reunión preparatoria en Santiago de Chile hace ya más de un mes, donde hemos apostado de dónde llevar el siguiente paso de integración de este bloque comercial, que se constituye el octavo de importancia en el nivel global, hacia una mayor integración, mucho más profunda, de los mercados capitales de cada uno de los países que hacemos parte de este bloque, de 210 millones de habitantes, un bloque que exporta el 50% del comercio afuera, de la región, y que arresenta el 35% del PIB de América Latina. Ciertamente un bloque dinámico, un bloque en el cual se le mira con mucho entusiasmo, después de muchas décadas de intentar la integración, pareciera que hoy tenemos ya un bloque consolidado, y que mira áreas donde poder profundizar su integración. Quisiera comentar con ustedes las cinco áreas que los ministros de Economía y Finanzas de los países se han comprometido a avanzar. Este es un compromiso que ha sido avalado por nuestro Estado durante la última reunión que se tuvo en Nueva York, y que hace parte justamente del proceso de reforma al cual estamos abocados. Hemos acordado y el prejuicio encabeza la mesa de trabajo de integración de las fuerzas capitales, hemos acordado en cinco aspectos avanzar de manera decidida en los siguientes meses, y lo más rápido posible. En primer lugar, quisiera comentar con ustedes la decisión de avanzar hacia crear una plataforma común de negociación, que permita negociar valores regionales de una manera mucho más rápida y de una propuesta. Primero aspecto, en el cual estamos avanzando. Lo segundo es facilitar la inversión de los fondos de pensiones entre países de la alianza. Este es un retorno importante, debe ser acompañado obviamente el trabajo conjunto entre los reguladores de los cinco países, de los cuatro países tenemos aún diferencias, entre la, aún bastantes diferencias entre los países, pero queremos considerar eventualmente que una inversión que haga una empresa peruana acá comprando un papel chileno, o una persona entrá con un papel chileno, sea considerada doméstica, o lo mismo un papel colombiano, o un papel mexicano. Lo tercero es homologar aspectos tributarios para eliminar las ventajas que pueda tener un país o el resto. Este que pasa sea un reto más complicado, se habla en otros países de ir variando también las tasas impositivas, las ganancias de capital, pero la idea es poder avanzar de manera más acelerada en este proceso, que es un compromiso que hemos adoptado públicamente. Lo cuarto es acelerar la entrada de México al MILAR, esto hemos conversado con el ministro del secretario público de México, esto se debe dar en el trimestre del año, y hay mucho entusiasmo, y de hecho hace parte de la inclusión de la reforma financiera que México está llevando adelante. Y quinto, y lo menos importante, es nuevos instrumentos en el MILAR, adecuaciones laboratorias para la realización de ofertas primarias y acciones en el MILAR, e incorporación de nuevos instrumentos en el MILAR. Esto último es fundamental para poder lograr que los mercados sigan creciendo, sean más líquidos, más profundos, y aprovechar que somos de economía con el mercado de valores aún más pequeños, y que pueden, ciertamente, beneficiarse de una integración profunda entre los cuatro países de la alianza del Pacífico. Quisiera comentar también que seguimos avanzando en lo que es la reforma de mercado de valores. Como ustedes saben, se aprobó la ley de mercado de valores, tratando de proteccionar la producción de los costos de entrada, que sea mucho más accesible a un número mayor de empresas. También se aprobó recientemente una iniciativa que va a decidir en lo que es mayor liquidez al mercado de valores, que es la ley de operaciones de reporte. Esto es importante. La inversión a la menor liquidez va a reducir, y actualmente los costos de financiamiento, y facilita el crecimiento de otros mercados como le derivamos. Son avances que estamos llevando adelante, en un momento que se suma el esfuerzo de las pertenencias del mercado de valores que está haciendo para poder actualizar el apoyo de buen gobierno para el PIB, y también el esfuerzo que está haciendo la SDS, de poder tener un reglamento que aplica las situaciones de las fondos de pensiones de manera mucho más abierta, más flexible, obviamente reforzando la buena regulación, pero tratando de lograr, producir focos de transacción de los agentes en frente. Yo quisiera cerrar mi intervención, diciéndoles que las palabras de esa, de los partidos, son sumamente importantes. ¿Cómo seguir generando confianza cuando creo que estos eventos generan confianza y acciones como poder reducir los focos de transacción para que no haya una empresa que entre al mercado de valores, mantener el crecimiento económico es fundamental. Yo comentaba el otro día un grupo de inversionistas, es que la tasa de inversión que tenemos en nuestro país está en un nivel más alto en los últimos 20 años, cerca de 29 puntos de producto a segundo o tres meses. Y esto es una tasa de inversión potable, con respecto al producto, es mayor a la que se observa en países que antes eran el ejemplo, o son el ejemplo, como Corea, como Singapur, e incluso más allá de los países más exitosos de América Latina, como Chile o México. Esto es bastante importante y esta inversión se financia principalmente por ahorro, y ahorro doméstico, que es parte del planteamiento de inversión, que es inversión de largo plazo principalmente. Entonces, tener una tasa de inversión de 30% y tener una expectativa de que el crecimiento de inversión va a superar el crecimiento de la actividad económica, augura una tasa de inversión aún más grande y que ayude a que nuestro país siga creciendo, siga teniendo un previo intercápita, que vaya convergiendo a los niveles de los países vecinos. El crecimiento es importante para llegar a sobrevivir inversión, se requieren reformas que estamos adoptando, y se requiere, obviamente, tener un mercado de capitales profundo, que sea una fuente relevante del financiamiento en largo plazo a las empresas locales. Conversábamos con el presidente de la Bolsa de Nueva York, el presidente de la República, que él comentaba de las seis empresas peruanas que ya cotizan en la Bolsa de Nueva York, y el presidente mostró, digamos, un gran orgullo de tener empresas nuestras abiertas a nuestras acciones más grandes, que obviamente también trae crisis y oportunidad de crecimiento de nuestra propia fuerza local, y esto creo que denota el interés de seguir apostando por lograr los fuentes de largo plazo de ahorro para financiar la necesidad de inversión que aún tenemos en el país. Estamos en tiempos que pareciera que se está recuperando, para que el gobierno americano logre sofrer las dificultades que tienen en términos presupuestarios, que están ya en unas semanas complicadas, pero creo que entusiasmas, entusiasmados, de que ya se tocó fondo. Comentábamos con el presidente de la República, de que España pareciera haber tocado fondo, y ahí ya hay esa recuperación, y entonces puede ser recomendaciones importantes, cuando se demana las francesas, donde la monstruos de hoy empieza a crecer, las exportaciones empiezan a crecer, y también se establece el crecimiento en los países con las grandes más grandes, como la China, como India y otros. Pero el mundo, hasta 2014, va a ser un mundo que crece más, y por lo tanto el Perú va a crecer más. Tenemos todo por crecer al menos 6% el año entrante, a medida que no se va a recuperarlo, pero para ello requerimos inversión, inversión privada, en particular, e inversión que tenga como base el ahorro privado y el ahorro de la ciudad. Y en este sentido, el mercado capital es un rol fundamental. Vamos a seguir trabajando de la mano al sector privado, y viendo qué otras personas se pueden hacer, y cómo trabajar conjuntamente, para lograr que esto reincuye beneficios a las empresas, y así también en el estar de todos los peruanos y peruanas, que apostamos por un país que crece, vigoroso, y que logra bienestar para todos. Una vez más, quisiera dar por inaugurado este importante evento, este tercer evento, que hace, los felicito por la convocatoria, y una vez más, y muchas gracias a todos por estar por apoyar esta gran iniciativa. Bueno, bien, gracias.